¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de House Builder y vamos a continuar en la siguiente, que creo que nos íbamos a Canadá, o no sé si habrá salido otra por ahí. Me parece que no. No, pues no vamos a Canadá. Tenemos que hacer la casa de level medio, que esta va a ser chunga, lo estoy viendo ya. A ver qué tal está. 2.200, si tengo 11.000, chaval. La anterior no sé cómo he conseguido tanta pasta. Casa canadiense, perfecto. Por lo menos es una planta. No son dos plantas como la anterior, aunque parece mucho más grande. ¿Cómo? La casa con estructura de madera es un tipo de casa muy popular en todo el mundo. Estas casas pueden ser baratas, pero también caras de construir. Todo depende de la inventiva del creador, desde luego. No son casas... Todo depende de la inventiva del creador. Desde luego, no son casas duraderas ni longevas, pero se puede construir una nueva rápidamente. Por eso hay que demoler la vieja casa antes de construir una nueva. ¿Cómo? De limpiar todo el patio de basura y objetos que pueden interferir en la construcción de la casa. Desaparido, acércate al objeto, ¿no? De ese, y con la botón izquierda. ¿What? ¿Será con esto? No. Aquí me marca algo, tío. Tira toda la basura al contenedor. ¿Estira basura o voy a demoler, tío? Ah, no. Son doce. No puedo pasar. Ah, no. Que primero tengo que tirar la... ¿En serio, tío? ¿Qué cosa más rara? Bueno, pues vamos a tirar la basura. Venga. Ahora se ha convertido en un juego de tirar la basura. Venga. Acabo de ver una máquina gigante. Uh, dime que la voy a usar. Dime que la voy a usar. Diez de once. ¿Qué falta? Aquí he visto algo. Vale, once y... Vale, el patio está limpio, ¿no? Pero lo veo así, pero vale. No. No. Pues nada, me toca cortar el césped. No sé por qué. En vez de tirar la casa ya directamente a tomar por culo. Me acabo de chocar con algo que está volando ahí, que es... Ah, un martillo. Maravilloso. Ah, claro. El martillo era mío. Vale. ¿Quién me ha cortado? Buen trabajo Usé herramientas Para destruir la casa vieja Eh... ¿Un martillo O una excavadora? Creo que es la excavadora, ¿no? El resto me da igual Quiero decir Si puse a esto Antes de construir una nueva casa Hay que demolerlo Completamente la actual Podría utilizar un mazo Vale Oye, pues Creo que lo mejor del juego Es la física, ¿sabes? Y la destrucción De la cual, ¿eh? ¡Ay, qué vuelco! ¡Cae! ¡Hala, hala! Está muy guay, tío La física, ¿qué se ha querido decir? Lo que es la destrucción Está muy guay Acaba de atascar la excavadora Puede ser Menos mal que se va Y si atasco esto, ¿qué pasa? ¿Hay alguna forma de salir? Venga, 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 venga Ahí estamos Ah, mira, ¿dónde está el mazo? Voy a probar también el mazo Así lo vemos ¡Uy! ¿Igual es más rápido? Igual Pues igual, sí Hay cuales más rápido ¡Chay, chay, chay! ¡Kay, chay, chay! ¡Venga! ¡Bien! Usa, necesariamente es para acabar las zanjas Joder ¿Esto está roto o no está roto? ¿Vamos a tener que poner tuberías otra vez? Lo bueno es que creo que son Como de madera así Prefabricada Lo que son estas casas Y son más fáciles de montar Entre comillas Porque va a ser ¿Vale? Pues no, 800 pavos más 800 más Venga, que no me he visto este, ¿sabes? 1500 más El efecto mola El efecto de que se hunde y tal Está muy chulo Aunque eso no es cavar, ¿no? Pero vale Pero... ¿Pero hunde esto? ¿Que va a quedar en la casa, loco? Bueno, eso es el reforzado de cimiento ¿Verdadera? Eso sí No tenemos que hacer... ¡Ponete, condi! Sí, el cemento No tenemos que hacer tubería ni nada Y esa mierda se ha quedado Y bueno, no pasa nada A ver, cuando quieras Toma potada Arregla ya los ladrillos Como la otra Es que no hay más Es más, mira cómo va ahora Weeey Creo que te tengo que comprar más, eh Te tengo que comprar más What the fuck Sí Comprar un montón, tío ¿Dónde viene? Joder A ver si se curran un poquito más las animaciones del vehículo Que no es tan difícil, ¿sabes? Madre mía Entra ahí a tope A ver, ¿cuántos puedo coger? ¿No puedo llevar más? ¡No, hombre, no! ¿Puedo pasar? Yo tendría que quitar las cabas ahí, ¿verdad? Ahí, joder Por uno, ¿sabes? Más hormigón ¿Dónde hay que echarlo? Ah Saltando, lo normal, ¿no? Y se ha tapado eso Me estaba dando toque ya Vale, entonces esto es No sé si es por aquí Sí, perfecto ¿Qué? Vale, imagino que me dan skills De la máquina esta Para ir mucho más rápido Porque telita, ¿eh? Hostia, sí Espero que me lo den Porque esto tarda mucho, ¿eh? Madre mía Ya anda que no hay poco a poco que poner Por cierto, menudo es pedazo de tornillo, ¿no? ¿Ves? Nueva skill Eso es Si dominase el usual de estreno a perfección Podrías tener más rápidamente Pues justo lo que quería Vale, ¿qué quiere esto? Ahora puedes levantar las paredes ¿Qué? ¿Qué pone ahí? ¿Cuál quiere que coja? Vale, terminamos por aquí Arriba también Venga, va Llegó desde aquí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No tengo ninguna skill para esto, tío Sería brutal Nunca está ni uno Qué mal lo han hecho, tío Vale, me falta todo esto Estas están peor Madre mía No, no, no... No, no. No, no. ¡Hasta la idea! ¡Hasta la idea! ¡Hasta la idea! ¡Hasta la idea! ¡Impresivo! Bien Para alcanzar el nivel de salto usar andamio, venga, que hay que hacer ahora No, man, no Vale, lo tenemos, esto lo tenemos Los tijerales están listos, de mismo modo se pueden utilizar tablas de construcción para colocar las vigas para el techo Venga Pero, si no tiene físicas esta mierda, pues imagínate lo que tengo que hacer, por si me toca mover Pues menudo coñazo, tal cual En serio me he dejado allí Tengo que ir por las vigas estas ¿Puedes construir una chimenea con los bloques de chimenea? No te olvides del mortero Una chimenea aquí, hola ¿Para qué? Para hacer tu trabajo utiliza pistola de... Ah, espera, o sea, si me pongo... Espera, la estoy cagando, ¿verdad? O sea, si me pongo esta pistola vamos mucho más rápido Necesito placas Espérate, a ver si lo estoy haciendo mal No tengo, ¿no? Construye, ¿cómo había construido? Será comprar Vale, imagino que salen un montón, así que... ¿Qué está pasando ahí? Vale, tengo que dejar algo, así que mira, voy a dejar estas dos A ver si puedo cogerlo ahora Vale A ver si verá que funciona mejor Pues igual sí Aunque no sé si funcionaría tan bien para las... Esto de aquí que estoy poniendo A ver si lo estoy cagando Que no me extrañaría nada Igual estoy perdiendo tiempo aquí a saco El suelo de la primera planta De la misma manera que hay colocadas placas de OBS No sé, vale ¡Bam! Vale, ahora son... De esta A ver si ahora con esta máquina es mucho mejor No me joda que era así, tío Que así no hay que poner tornillo ni nada La madre que lo parió, tío Y aquí perdiendo tiempo, ¿sabes? ¿Queda una? Igual ¡Pam! Las tijeras ya están listas Vale, ahora... Vale, ahora necesito Seguir la chimenea 12 Justo Justo Vale, ahora... Vale Pues haber dicho eso antes, ¿sabes? Vale... Vale... ¿Esta mierda que se ha quedado aquí? Vaya hombre... Vale... 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 ¿Qué? 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 Compra listones para el tejado y colócalos en el tejado ¿Hagá falta? No... Espérate... No... No me cabe... Tengo que tirar... Tengo que tirar... ¿Y esto dónde va? Ahí... Vale... Pues subo por la parte esta... Y creo que va a ser mucho más fácil... Y más si tenemos esta pistola... ¿Por qué no me deja colocarlo? What? Vale... Venga, ahora por esta parte... Joder... Bueno... Vale... Ah... Vale... Tres tornillos, ¿sabes? Tres tornillos, ¿sabes? Esto del viento no se lo lleva a tomar por culo... Digo yo, eh... Bien, y ahora, ah, eso tenía, eso, ¿dónde estaba? ¿Ahora es esto? ¿En serio? No puedo llevar más porque tengo, voy a llevar mucho peso, vale. Esto creo que me sobra, fíjate que he comprado un huevo. ¿Cómo que he sobrecargado? Imposible. ¿Que no puedo levantar más de esto? Te riento, eh. Nueva skill, hombre, ¿cuánto tiempo, eh? Experto montaje de lana. Vale, no tengo que pulsar ahora cada clip, vale. ¡Uh, qué es eso! Descripción para... ¿Eh? ¿Eh? Descripción para más de este montaje de lana. Pues ahora imagina que va así. Y se ponen varias, vale. Quedan cuatro, ¿dónde? Ah, mira. ¡Pam! Aislamiento, esto tenía, esto había comprado, creo que era... Esto. Pero tampoco tengo a tanto, pero bueno. Y ahora me queda, fuck. 127 de estos. Compro tres. Sal de ahí. He cogido algo que... ¡Hostia, lo que he cogido ahora! ¡No! ¡No! Bien, ventanas No tengo ventanas, ¿no? Qué desastre, chaval, que hemos hecho ahí Ocho ventanas Voy a comprar las justas, tío ¿Qué coño? Lo que estoy a lo que he visto antes Ventanas colocadas ¿Una puerta? Ahora 110D Joder Tengo 120, ¿qué potras? ¿Y dónde va eso? No es buena mierda Vale, ¿y esto qué es? Construye, 357 ¿Puedo salir de aquí? ¿No tengo eso tampoco? Joder Vale, saqué esto ya Igual no lo necesito Voy a dejarlo aquí Y esto lo mismo ¿Eso qué es? Pared de cartón Yes, sonitos 300 Nemo No sé la pasta que me ha dejado Oye, ¿qué dices? Hostia, vos me he pasado comprando, eh ¡No! Ya he cogido lo que no tengo que coger Me cago en la puta ¿Esto lo puedo tirar aquí? Aquí Vaya, ahora necesito otra cosa Ah, pero esto lo puedo dejar Mira, toma por culo Lo puedo dejar de tomar por culo Esto lo puedo soltar aquí Ah, toma por culo todo Toma, vecino Te regalo cosas Por culo Que me he equivocado Estaba de rebajar estas cosas Y ni me lo ha pasado No, es que el Montaje de PVC Igual lo tengo que mantener Eso es Ay, miento aquí el El andamio loco ¿Cuánto llevo jugado? Una hora y diez No me interesa Igual lo tenemos ya, eh Igual solo Solo esta parte de aquí Puede ser Y lo tenemos Y el camino se va a dar Súper lento, ¿no? ¿Por qué? ¡Oh! Pues sí Era esto lo que faltaba Estructura preparada ¡Bien! Y he gastado mucho más Claro, porque me he rayado Lo otro He comprado mucho material Demasiado Pero bueno, no está mal Pues ahora ¿Cuál es la siguiente? ¿Alguna más? ¿O se acaba esto? Ah no Casa moderna medio 3200 Vale ¿Alguna más por ahí? Vale Vamos a dejar por aquí Lo que es este vídeo Tenemos esta casa Para el siguiente capítulo Si queréis Acordaros Si queréis que la haga Dejar un like ¿Vale? Y nada Comentad qué os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!